Coahuila fue uno de los seis estados negociados por la Secretaría de Gobernación para ampliar durante el mes de octubre los descuentos en el trámite de los testamentos. Durante septiembre, mes del testamento se expidieron 900, ahora la meta es superar los 2 mil. Por una gestión que hizo el secretario de Gobernación, el licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, seis estados de la República Mexicana decidieron ampliar un mes más la campaña. Entonces te puedo decir a este punto que Coahuila fue un estado de los que estamos promoviendo intensamente esta campaña junto con el gobierno federal. Creo que tenemos muy buenos resultados. El año pasado te puedo comentar que nosotros en el periodo de tres meses tuvimos 2 mil 300 avisos de testamento. El año antepasado tuvimos 912 y este año buscamos tener cerca de 2 mil 600 avisos de testamento en ese periodo de tres meses. Añadió que en octubre seguirán los mismos beneficios, 50% en el trámite del testamento, gratuito para los policías y militares y sin costo para las personas de escasos recursos económicos que canaliza el DIF Coahuila. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCEG Informo, Eduardo Hernández. Con imágenes, para Brasilks,los y plicação de T5L Blue Bolívar. Con imágenes de Carlos Hernández. Con imágenes de Carlos Hernández.